Buenos días, yo en lo musical me gustaría destacar la apuesta que se hace desde la Ópera de Cámara de Navarra y desde APAO en el programar una obra de nuestros días. Es una cosa que es algo que no es tampoco usual, no es común y creo que es una apuesta importante, interesante, el que no sólo este público tan exigente como decíamos Stravinsky decía que su música quienes mejor la entienden eran los niños y los animales, los temas sinceros se mostraban con su música pues siendo así que sea una música del lenguaje de nuestros días, es decir que la ópera de Varad está escrita en los años 70 y que tiene unas raíces, digamos, tonales, por lo tanto, aún siendo muy complicada como ahora seguro que nuestros solistas dirán para su preparación, la verdad es que el resultado es muy cercano y muy fácil, llega con mucha facilidad a todo el público. Además, me gustaría también señalar que es algo, para mí yo entiendo que sí es novedoso y es la manera en que se integra, en que se ha planteado nuestra producción, en que se integra la orquesta con el resto de elementos que confluyen en una ópera. La orquesta normalmente la tenemos siempre en el foso, es decir, escondidos y nadie ve a los músicos que están ahí atrás. En cambio, aquí tenemos la oportunidad de no solo verles, sino de algún modo participar también del espectáculo porque la orquesta va a estar situada a la misma altura del público, del platea y espero no desvelar muchas cosas, pero bueno, la orquesta también tiene su propio vestuario, su propio maquillaje, participa de la acción de la ópera de manera especial al principio y sobre la cual además se proyecta una serie de imágenes y de luces que, digamos, que toma además un espacio importante. Y en ese sentido quiero también agradecer la estupenda colaboración de los músicos de la Sinfónica de Navarra que participan en solamente un conjunto de cámara, pero el trabajo con ellos ha sido excepcional porque además de hacer la adaptación de la orquestación original, que era más amplia, a un pequeño grupo, con ellos hemos trabajado extraordinariamente bien y creo que participaron en él. Y sí es algo que se va a notar en el espectáculo. Y solamente señalar también el fantástico trabajo que ha hecho Pablo Valdés, que es el... que ha transcrito esta ópera al castellano, porque es una ópera que nace en inglés, estrenada en Nueva York en los años 70 por encargo de la New York City Opera. Y cuando sabemos que cuando un compositor escribe en un idioma, la música siempre, la vocalidad está todo ligada a este idioma. Entonces siempre que se cambia, corre un peligro. En este caso, hemos tenido una suerte extraordinaria de contar con Pablo Valdés, que ha hecho un trabajo realmente formidable. Parece que la ópera estuviese escrita desde el principio en castellano y nadie va a notar ningún altibajo en esto, porque se entiende cada una de las frases. Y después, obviamente, destacar el trabajo de todos los solistas, que, como he dicho antes, no tienen un papel fácil y que estoy seguro que será un gran éxito para ellos.